Hola amigos, bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo y muchas gracias transmitiendo desde Lima, Perú, para todo el mundo, muchas gracias por estar ahí como siempre y ahora en esta tercera parte, mostrando como siempre algunas portadas, contraportadas y claro, relación de canciones de estos grandes, grandes de la música, intérpretes, cantautores, agrupaciones de la música, les recuerdo en especial de las baladas en español y continuamos ahora con Juan Ramón, en esta tercera parte vamos a continuar mostrando diversas portadas, contraportadas y empezamos con este disco que lleva como título Triunfador de Festivales, Juan Ramón, editado por el sello Info Pesa Triunfador de Festivales, Juan Ramón, contiene los siguientes temas, a ver, está, como las violetas, segundo premio del Festival de San Remo en mil novecientos setenta y dos luego están los temas, no sé vivir sin tu amor, cómo volver a ser feliz, Ali murió de amor, melodía sin final, si sabía no crecía y en el lado B está, hace bien, mucho bien, los días del arco iris, no te vayas nunca compañera, quiero brindar por ti, mi violín, mi mejor canción, mi gerdiera la ciudad Juan Ramón, aparte hay un comentario a cargo de Leo Ramírez que menciona Info Pesa se enorgullece en presentar para el Perú este sensacional, larga duración de uno de los más fabulosos artistas, el mundialmente conocido Juan Ramón ¿Quién no conoce a Juan Ramón? Hace aproximadamente ocho años llegaron al Perú sus primeras grabaciones La terza luna, Se ha puesto el sol, Un claro de luna y muchas otras que tanto valor sentimental guardan para muchos de nosotros y que convirtieron a Juan Ramón en el super favorito de la juventud entonces Ha pasado un buen tiempo y la extraordinaria calidad interpretativa de Juan Ramón se sigue manteniendo quizás superior a la de aquel entonces, pero que sigue haciendo de Juan Ramón uno de los fenómenos en el mundo del disco Recientemente fue invitado a participar al Festival de la Canción Latinoamericana de Nueva York donde se ubicó en el tercer lugar, recibió poco después la invitación a tomar parte en el Festival de Arequipa y conquistó el primer puesto, era la primera vez que venía al Perú siempre había sido su mayor anhelo, pero por múltiples compromisos tuvo que regresar a su patria En Argentina participó en el Festival de la Canción de Buenos Aires y vuelve a ubicarse en el primer lugar habían pasado solo dos días que ganó el Festival de Arequipa cuando deseaba volver al Perú y su suerte le vuelve a sonreír Lo invitan a participar en el Festival de Chiclayo de 1972 sin pensarlo dos veces vuelve a nuestra patria pero no ha luchado por un primer puesto, solo ha darse la satisfacción enorme de estar en el Perú y es así como Juan Ramón logra adjudicarse en el auzo de tres meses el primer premio en los festivales de Arequipa, Buenos Aires y recientemente el de Chiclayo de ahí su nuevo nombre, el triunfador de festivales Juan Ramón vuelve a adquirir fama y popularidad por sus últimos triunfos será invitado de honor para el Festival Mundial de la Canción en México en el mes de mayo de este año y él se prepara a participar en el Festival de San Remo en 1973 como representante de Sudamérica ¿Qué pasará ahora? ¿Seguirá siendo triunfador de festivales? Juan Ramón, te deseamos el mayor de los éxitos Leo Ramírez, Departamento de Reproducción el disco de escultura e industria fonográfica peruana muy bien, Juan Ramón, triunfador de festivales muy bien, el disco del año 1972 y vamos ahora con un disco recopilatorio en la que está tanto Juan Ramón acompañado de Carlos Javier Beltrán, Giacomonti y el Greco ¿Qué temas contiene este disco? Esa, Juan Ramón, ven mi amor, te quiero convencer Greco un viejo amor, Giacomonti, si yo me voy a Carlos Javier Beltrán tendrás un altar Juan Ramón, recordar el pasado y sentirse vacío Greco y Giacomonti nos interpreta ahora si te digo adiós aquí con Carlos Javier Beltrán hasta una cita a María del Viejo Roble, Juan Ramón Amame Greco, será última vez Giacomonti y Palada para los dos de Carlos Javier Beltrán acá está Juan Ramón acompañado acompañado de otros artistas disco editado en Perú por el sello Jensa, está Juan Ramón vamos ahora con el disco Lonplay Nacidos para Cantar disco editado vamos a ver que está dirigido por Lucio Milena este disco fue editado en Argentina los temas que contienen este disco son Nacido para Cantar Vivo por Ti Mi Vida Nada Especial El Muro Dímelo, dímelo Si te sientes sola Cuando llegue el fin del mundo Maravillosamente Sonríe Acompáñame Luna Floreada Final de la película Nacido para Cantar Algo Mágico y Nacido para Cantar Los temas de mi vida Si te sientes sola Luna Floreada con Horacio Molvicino y su orquesta Violeta Rivas y Juan Ramón Dos voces que realmente nacieron para cantar Separados son ya extraordinarios Juntos se convierten en una reunión de voces que está llamada a ser historia en el ambiente musical de Argentina y Electroamérica La original combinación vocal de estos dos elementos ha sido uno de los más grandes aciertos de esta temporada dirigido especialmente a los escómanos de todas las edades La unión de las estrellas de nuestro pentagrama artístico ha creado un dúo que en el presente álbum nos ofrece una colección de éxitos interpretados con riqueza, intuición, sinceridad y sobre todo con la sensación de juventud que solo nos podrían brindar Violeta Rivas y Juan Ramón Mario Pisurno Buen directivo del RCA De la película Nacido para Cantar Producida por Alfredo Ruanova y Enrique Gómez Muriel Arsme Orquesta elegida por Lucio Milena RCA Víctor Bien Nacidos para Cantar Pasamos ahora con El Fenómeno Juan Ramón Cada Día Mejor El Fenómeno Juan Ramón A ver, este presente disco editado en Argentina Menciona los temas Cariñito, Mujer Ingrata, Que Pretendes, Frío de Ausencia, Palabras, Nada Más Y en el lado dos están los temas Señora, Llámame Vida, Llámame Resignación, Te Has Quitado la Máscara y Llorando Se Fue A la dirección Enrique Londaiz Y Fondo Musical E.D.E. Editada Edifón Zaday Edita distribuido por Microfón Argentina 1985, Industria Argentina Tiempo de adaptar, 32 minutos con 55 segundos Ahí está Juan Ramón Bien, este disco Editado en Argentina Vamos ahora con Juan Ramón Estrella de la Nueva Ola, Nuevo 83 Número 2 Estrella de la Nueva Ola, Número 2 Contiene una serie de temas Ahí está Introducción Bule Bule, Lucía Ocaro Hasta luego Codrilo Magia Blanca Quiero Ser Libre Solo Tú Mi Oración No Ser Cruel Agitado Zapato de Camus Azul Josefina Cerca de un Ángel Adán y Eva Pepita Jujitivo Un Claro de Luna Tus Caprichitos Velocidadísima Si Vas a Dejarme El Mundo Corazón Te Espero El Corazón Gitano Cierre de la Ciudad Mápices en Mí Sol de Sara Y Por Tanto Y Rosas Rojas 30 Fragmentos Enganchado Enganchado Editado por el sello Music Shop De Perú Acá Bueno Acá están los temas Con sus respectivos Compositores Y lo que se agrega Realización de Estelonplay Mi Mundo Muchachos impacientes ¿Qué temas contiene? Vamos a ver en la contraportada Los temas Muchachos impacientes Juan Ramón A nadie Marco Antonio Muñiz La Bamba Emily Crans Que Distinto Juan Ramón La Pena Que Tengo Simonete Abráceme Cuatro Veces Marco Antonio Muñiz Raúl Avis Simonete Un Mundo de Dolor Juan Ramón Corazón Buenas Noches Marco Antonio Muñiz Incomprendidos Emily Crans Y Raúl Avis Ya Ni Me Queda Pedirte De Perdón De Juan Ramón Tu Recuerdo Raúl Avis Y Un Verano Más Juan Ramón Acá están los diversos artistas Que participan en este disco De la banda de sonido de la película Muchachos impacientes Muy bien amigos Y terminamos con Juan Ramón El Máximo Juan Ramón El Máximo Contiene los siguientes temas Disco editado En primer lugar En Argentina Año 1984 Los temas que contiene son Corazón Loco Venía Sin Ti Amor Perdóname Le Rodillas A Ti El Juar Bailando Sobre Una Estrella Mavi No Soy Digno De Ti La Bohemia Si Te Sientes Sola Yo Que No Vivo Sin Ti Llorando En La Capilla Si Es Noche Y No Pienses En Mi Juan Ramón El Máximo Sus Grandes Éxitos Bien Amigos Bien Amigos Entonces Con Este Disco Editado En Argentina Vamos Terminando Este Presente Video En La Cual Seguimos Recopilando Más Discos Y Continuaremos En Una Cuarta Parte Muchas Gracias Por Tu Compañía Y Será Hasta El Próximo Video Como Siempre En Eterno Recuerdo Al Gran Cantante Argentino Juan Ramón Saludos a Cada Un De Ustedes Y Que Tenga Un Bonito Y Grandioso Día Nos Vemos Chao